Estoy en comunicación con Carla Villani, estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Quilmes. A propósito de lo que mostramos anoche en minuto uno y de lo que pasó en la asamblea donde tiraron gas pimienta. Carla, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, contanos lo que pasó. Bueno, ahora en este momento estamos amaneciendo acá en la toma, pero lo que pasó anoche fue que en el marco de la asamblea, la segunda asamblea del día, ya el jueves de la semana anterior se había votado la toma, pero habíamos quedado en realizar asambleas por turno para poder garantizar que se organice la toma, que los estudiantes puedan participar, se enteren, etcétera, y puedan votar. Ya en la de la tarde yo vengo acá a la universidad después de mi trabajo, y ya se veía, se comentaba que había patotas de la libertad de avanza acá en la universidad, impidiendo el ingreso de estudiantes. Yo, por ejemplo, estuve dando unas entrevistas, porque yo soy militante de la juventud del PTS, la corriente de Miriam Breckman acá en la universidad, entonces estuve dando entrevistas, y estaban ahí, se miraban y hacían como barrera, en forma bastante, como queriendo provocar, ¿viste? Ya generando un muy mal clima, amenazando estudiantes por abajo, diciendo por lo bajo a los que participaran de la asamblea, los iban a golpear, etcétera. Y al momento de arrancar la asamblea, la vienen a romper directamente, con gritos, con megáfonos, etcétera. Entonces la propia asamblea vota, porque la mayoría, o sea, solo dos fueron identificados como estudiantes de acá en la universidad, el resto era una patota, literalmente parecían una patota. Entonces la asamblea votó antes de que arranque, cuando estaban de inicio, que se retiren de la universidad, que nosotros íbamos a mantener nuestra asamblea de manera pacífica, como lo veníamos haciendo y en unidad durante todo este tiempo, y se pusieron agresivos con la gente que estaba, y empezaron a meterse cada vez más adentro, a pichear a los estudiantes, a los trabajadores de la universidad, que estaban tratando de hacer una asamblea en común. La primera asamblea con todos los claustros juntos, docentes, no docentes, estudiantes. Y bueno, los estudiantes votaron que se vayan, y no contentos con eso, arrancaron la violencia, tiraron gas pimienta en un lugar cerrado, donde había incluso adultos mayores, jubilados, que venían a traer su solidaridad por todo lo que están viviendo también, ya que todos los miércoles están siendo reprimidos por el gobierno de Patricia Bullrich, con el protocolo de Patricia Bullrich, perdón. Y también había menores de edad, porque estaban los estudiantes de la ESET, que es la escuela secundaria técnica de acá de la universidad, que queda despeleta y queda tomada. Ahora, Carla, disculpame, ¿el gas pimienta lo sacaron en ese momento? ¿De dónde alcanzaron a observar? Porque no es común que puedan tener, cualquiera pueda tener gas pimienta, ¿no? No, y está circulando una captura de pantalla de un grupo de ellos, donde se vienen organizando, diciendo que iban a traer picana, gas pimienta, que se los daba directamente el Ministerio de Seguridad. Esto es una captura de pantalla que está circulando por los grupos de acá de la universidad, de un grupo de ellos, pero esto es realmente gravísimo. Es gravísimo porque atenta contra un espacio de organización democrática como es una asamblea, digo que en momentos de hacer una toma es el órgano máximo de dirección de situaciones como esta. Ahora, queríamos tener, porque anoche vimos las imágenes, está claro cómo los provocan, está claro también cómo después ustedes mismos los sacan de la asamblea, ¿no? Los expulsan. Totalmente, porque una vez que empiezan a ocurrir los hechos, son los propios estudiantes los que empiezan a pedirles que se retiren, símelo bien, y después ya directamente llevándolos hacia la calle, sin violencia igual, digo, pero llevándolos hacia la calle. Bueno, te digo esto porque hoy Clarín titula agredieron a estudiantes libertarios en una universidad K. Sí, eso me parece cualquiera. Primero porque la universidad la hacemos entre todos. Mira, yo ayer lo decía en la asamblea, que sin docentes, sin trabajadores de la universidad, no hay universidad pública y sin estudiantes tampoco. Entonces, la universidad la hacemos entre todos, todos los días, y somos los que queremos sostener la educación pública y los que venimos peleando y organizándonos, desde el verano incluso. Esto arrancó, antes de que arranquen las clases hubo grupos autoconvocados organizándonos para poder ir a las movilizaciones contra la ley Bases, contra la ley Omnibus. Yo misma recibí seis balazos de goma por parte del protocolo de Patricia Woodridge en el verano, en un solo día, digo, la universidad incluso se tuvo que pronunciar soy parte de las postas de salud y cuidado que vienen organizando y cuidando a los estudiantes y a los trabajadores que salimos a protestar a las calles en congreso todo este tiempo y también me dediqué a esa misma tarea acá en la universidad a asistir a los compañeros gaseados, pero es realmente una locura, digo, tiraron gas pimienta en un lugar cerrado. ¿Va a ser la universidad o hicieron ya alguna denuncia penal para que investiguen? Yo entiendo que la universidad está siguiendo un protocolo que habían pedido testigos por ese lado porque es un hecho gravísimo. Sí, sí, sí. Igual lo importante y lo que quiero recalcar es que una vez que logramos asistir a todas las personas afectadas, que logramos ventilar el espacio, dimos un tiempo prudencial para que la gente pueda relajarse, descansar un poco, salir del ahogo y la asamblea se pudo llevar adelante igual. Fue una asamblea histórica en la Universidad de Quilmes. Yo estuve hace muchos años acá, me estoy por recibir y es la primera vez que veo una asamblea tan grande en la universidad donde se votó por unanimidad la toma de la universidad, donde se votó también por esta situación crear comisiones tanto de seguridad como de autocuidado porque los estudiantes nos protegemos entre nosotros. Carla, buen día, te pregunta Ariel Saca ahora. ¿Pudiste escuchar las declaraciones de Guillermo Francos? Las declaraciones no las escuché, lo que vi fueron las repercusiones en redes porque yo me mantuve acá en la toma participando de las diferentes comisiones ya he tenido salud, cuidado, etc. Realmente me parece muy nefasto porque nosotros lo que estamos haciendo acá es algo importantísimo que es defender la educación pública. Mi ley viene atacando la educación pública, la salud pública, bueno, las trabajadoras de Bonaparte que son un ejemplo, viene atacando a los jubilados, a todos los sectores, entonces quienes defendemos y quienes hacemos todos los días la universidad pública seguimos y estamos en pie de guerra, digo, y el movimiento estudiantil no es la primera vez que están en la calle a defender ni será la última. así que... Está bien, muy bien, perfecto. Bueno, Carla, la verdad que gracias, porque hay que clarificar y está más que claro cómo atacaron ayer los libertarios y tiraron la pimienta. Gracias a ustedes por el espacio y ya quería decir algo que dijo mi compañera Miriam Bregman el otro día en el Congreso, Milake creía que esto era un punto final, bueno, esto es un punto de inicio, una pelea enorme porque cometió el gravísimo error de despertar al movimiento estudiantil que venía medio dormido. Bien, gracias Carla, ¿eh? Gracias a ustedes. Carla Bizzani, estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Quilme, me va.